Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es Suran Humana MX. Miren, me encontré un hilo muy interesante en Twitter y es de Rick Freeman. Es un periodista bastante interesante, dice cosas muy acertadas y en esto creo que pongan atención. Voy a ir comentando también parte de este hilo, pero bueno, dice así, pónganse cómodos. La crisis llegó y los medios se divorciaron de los periodistas. En este nuevo ecosistema, los medios de comunicación para salvar su negocio, que no era hacer buen periodismo sino hacer dinero e incidir en la toma de decisiones, introdujeron varios cambios. Así se divorciaron de los periodistas de calidad, esos que saben y no joden al poder. Se convirtieron en actores políticos, salvaron el negocio vía el deporte, la farándula y el sensacionalismo. Creyó aunque el periodista todero o multimedia era la salvación. Joven, cobra poco y hace mucho. ¿La calidad? Eso solo interesa a los periodistas de verdad. ¿La democracia? Eso solo sirve para hacer que la libertad de información esté al servicio de la libertad de empresa. No hay sorpresa, los medios siempre han sido negocio económico y político. Pero ahora perdieron el decoro y se les vio la costura evidente de cómo la información que producen es una mercancía política y económica. Así llegamos a los medios complacientes con el poder de los anunciantes o de los gobiernos o medios militantes por la causa empresarial propia o medios determinantes del poder. El resultado final de todas estas prácticas es que se produjo un divorcio traumático entre medios y periodistas. Y los buenos periodistas deben de buscar otras vidas en internet o escribiendo libros o dictando clases en las universidades o creando redes u ONGs para sobrevivir con calidad y dignidad. El otro divorcio que se dio es el de la información que llega a la ciudadanía. Ya no viene de la prensa, sino que se ve por televisión. Ni en televisión no interesa hacer periodismo en diversidad de géneros y con investigación, sino noticias para el olvido. Cada minuto una nueva que hace olvidar la otra. Y solo deja para el recuerdo a la celebrity que la presenta. Ya desde los años 60's se decía que eso que se hace en la televisión no se puede llamar periodismo, sino espectáculo. Y para terminar de complicar el asunto, en internet y en las redes sociales abundan los obsesivos con la crítica de la realidad, que es mediatizada. Abundan los controladores de la información. Son una secta que está siempre lista para destrozar a punta de opinión. Y la realidad, eso de lo que va el periodismo ya no existe. Solo opinadores al infinito, murió el dato, la historia, el relato. Pero triunfó el intimismo. El paisaje es traumático. La prensa, esa que crea la ficción de la opinión pública ilustrada, solo interesa a los académicos, a los políticos, a los empresarios. Es una cancha donde solo juegan las élites. Mientras tanto, los sujetos populares habitan la prensa de Crónica Roja y el periodismo carroña. La tele del infolvido y de farándula y deportes. La radio de música y chismes. ¿Y los demás? Los jóvenes que se creen los más perspicaces del sentido público se diviertan en internet y las redes sociales. Mientras tanto, la gente de a pie pasa derecho frente a la información. Le importa poco estar informada y oye feliz en el entretenimiento y las afecciones. La información ya no importa. Y es que estar bien informado ya no es un bien democrático, sino burocrático y de lucha política, donde la gente sale sobrando. Podemos decir que la tonta es la gente, que es estúpida y banal y que por eso tiene lo que se merece. Y que la calidad no le importa porque solo busca y goza la basura cultural. Pero eso es una salida fácil. Y es muy facilista decir que la culpa es de los débiles y de las masas. Tal vez es que la gente se cansó de que le hablen todo el tiempo de broncas, polarizaciones, guerras mediáticas, circo político. Se conformó con el periodismo carroña, el periodismo complaciente, la farándula y el amiguismo político. El periodismo militante a favor de causas políticas y medioambientales. El periodismo de escándalo, corrupción, injusticias y de insulto político. La gente decidió irse a la información, pero no de los medios. Ahí es donde pierden la democracia y el periodismo de calidad. Los periodistas deben de comenzar por la autocrítica. Los periodistas también son culpables. Y es que no lo están haciendo bien. Informan si es lo que hacen con pocas fuentes. No cuentan historias, no ofrecen contexto, con pobreza de lenguaje. Abandonan el objetivo de ser contrapoder. No ofrecen criterios de comprensión de la realidad. Y se han dedicado a celebrar el yo periodista. Entonces ofrecen información sin valor, sin relato, sin emoción. Llegan a la sociedad insensibles ante las tragedias de los dolores humanos. Y solo importan las guerras si hay celebrities. Interesan las hambrunas si va la farándula. Se conectan con las víctimas si hay alguien famoso. Lo importante, ha mudado a los consejos de belleza, sexo y salud, felicidad. Lo que vende es el periodismo que evita los asuntos sociales y políticos que pueden hacer prensa. Los periodistas han abandonado el producir conciencia sobre la realidad. Y así, los periodistas han llegado a ser productores de confusiones y banalidades. Más que la comprensión de la vida. La calidad desaparece porque están desconectados de sus ciudadanos. Los periodistas viven en un mundo virtual de farzándula acerca de la política, la economía, la justicia, la cultura. Habitan una farsa que no tiene nada que ver con la vida de la gente que está necesitada de sentidos, de experiencias y saberes útiles para habitar con más esperanza y mayor coherencia la vida de todos los días. Para completar la tragedia, los periodistas son arrogantes, perezosos e insoportables. Los periodistas son la noticia y se creen los más inteligentes, sensibles e irónicos de la manada humana. Se han convertido en la máquina de acomplacencia o chantaje, de decires inútiles, de palabrería inservible y de inconsistencia informativa. Entonces los periodistas deben de reinventarse más allá de los medios y de sus viejos orgullos. Se necesita un nuevo concepto de periodismo, información y narración. Ese nuevo concepto debe venir en formatos, experiencias, vínculos, compromisos, entretenimientos y conexiones diferentes sobre el cómo son. Y hasta ahí llega este hilo, amigos. Pero realmente no es una situación ajena nada más a nosotros, ¿no? Sino es una situación que pasa en todo el mundo. El día de ayer estaba viendo inclusive, por ejemplo, en Nyinga, una situación, un video, un cortito, un pequeño fragmento de una entrevista que le estaban haciendo al Dr. Jordan Peterson y haciéndole un periodista, ¿no? Una pregunta bastante arreglada, ¿no? Preguntándole sobre esta situación. Oye, ¿tú crees? Pero arrinconándolo, ¿no? Y digo, creo que ni siquiera lo puedo tratar aquí por cuestiones de que ya saben que la generación de Mazapán se iría en contra de mí, ¿no? Pero así, ¿no? Y él diciéndole, oye, pero es que me parece muy absurda esta pregunta, ¿no? Como que una verdadera mujer, si me parece, no, o sea, ¿en qué te refieres con verdadero? O sea, aquí, ¿no? Y les daba una explicación coherente y todo. Pero así son los periodistas. ¿Simplemente se lanzan a tratar de provocar, a tratar de incentivar algún conflicto, hacer que todo se vuelva un clickbait? Así lo vemos. ¿Se acuerdan las elecciones que hubo en Estados Unidos, no? ¿Cómo fue casi todo el año respecto a esta situación política y demás? ¿Cómo se dividió la sociedad? ¿En qué papel jugaron los medios de comunicación? México lo vivimos y lo seguimos viviendo hasta ahora, ¿no? ¿Cómo todos estos medios carroñeros, estas personas que se creen periodistas, pero que lo único que hacen es seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo una vez más y más y más y más sin tener un fin, ¿no? ¿Qué es lo que esta gente quiere? Porque se llaman periodistas el Ciro Gómez Leiva, el López Dóriga, el Oredemola, inclusive hasta la gente de la comedia como este boroso, el payaso, ¿no? Que incluso se mete a querer crear el discurso, a creer que es el sabio y todos ellos ahora creen que son epidemiólogos, ahora se creen que son economistas, vaya, gente que no tiene ni las credenciales necesarias como para poder sustentar o crear. A ver, este es el contexto político y económico, ¿no? Por esto lo estoy diciendo. Pero cuando nada más es un panfleto, cuando te das cuenta que todo lo que esta gente hace es jugar con las masas, es cuando dices, ¿y eso es el periodismo? ¿Y esos son los grandes medios de comunicación? ¿En verdad se merece esto la gente? Porque como dice Rick Freeman, qué fácil es este discurso de echarle la culpa a la gente porque se lo merece, ¿no? Porque son tontos, incultos y demás. Porque prefieren irse a la inmediatez de los satisfactores con, pues, la comedia que te ofrecen ahí, ¿no? Que si TikTok, que si Facebook, que si consumiendo esto y lo otro y demás, porque estás abrumado, ¿no? Con noticias que realmente no son noticias, sino son cuestiones que nada más están ahí para una situación que conviene a los intereses primariamente de los empresarios, del gran capital, pero no de la gente en su conjunto. El periodismo se acabó, y lo que hoy tenemos, amigos, pues es un periodismo al cual quizás cuando alguien intenta hacer periodismo, la gente se aburre, la gente no lo quiere, la gente dice que se espanta, que la gente quiere todo maquillado, peladito, a la boca y fácil, ¿no? Para eso la gente se fija más en el envoltorio que el contenido, ¿no? De eso, pues, obviamente todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero ahí está, es esa situación importante que hay que hacer y esa reflexión, esto es importante porque es para todos, porque es para darnos cuenta realmente de lo que está sucediendo y cómo nos intentan colar, pues, toda la agenda con estos pseudo periodistas, con estos pseudo medios de comunicación. Ahí está, reflexionen en esto, es un video corto, pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar, recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego, amigos míos. Chau.